Estos niños nacen y ya son preguntando todo el día Papi, es que uno preguntando hasta Roma Yo pregunto y más pregunto y no me canso de preguntar Respóndame las preguntas que le voy a formular Mientras más preguntas hagan más a ti puedo aprender Y de pregunta en pregunta me la vas a responder Porque la hija de Diana tan barricona la encuentro Se tragó un escapulario y le quedó el niño adentro Porque Gloria la vecina la veó tan pechugona La picaron dos avispas justamente en esa zona Porque esas filas tan largas de área en Colombia se ven Son las GPS dando el acetamino ven Y porque a Chucky en la tele lo están mostrando tanto Mi hijita no es un muñeco, es el presidente Santos Y porque a Samuel Moreno dicen que metió las patas Porque monta un carrusel con los nules que son ratas Y porque a piedra la mientan hasta los cura ceniza Porque todos los enredos la negra protagoniza Porque Chávez y Uribe se tiran tanta candela Porque tiene camaradas guardadas en Venezuela Porque vinieron los gris Bien, con nosotros tenemos la parranda Roque Azucarero que ensaña apenas 100 metros de este lugar La asociación de vecinos que lleva su mismo nombre Roque Azucarero Ellos son 18 o 20 componentes Dirigidas por una persona Oye Pepe, acerca de un momento Una persona que no hemos conocido desde el quito Y no hemos crecido más Ni él ni yo Somos iguales Pepe, el tocador ¿Quién no lo conoce en toda la Gran Canaria? Que empezó, empezó hasta con Antonio Ravelo Bueno Pepe, sinceramente Tu prestigio está más que reconocido Queremos escucharte Y con el aplauso De todos ustedes Recibamos La parranda Roque Azucarero Quiero vecinos de aquí cerca De este pueblo de San Gregorio Aplauso para ellos Roque Azucarero ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Yo tuve un novio que lo quería más que a ti, pero mi madre me dijo un día que lo tenía que despedir. No vaya a fin, no vaya a más, a tu acerir por el otro mar, por el trompea, no zapatito, no zapatito de carne. Primera calma cayó en el mar y la segunda en mi corazón y la tercera cayó en la arena donde el marino me enamoró. No vaya a fin, no vaya a más, a tu acerir por el otro mar, por el trompea, no zapatito de carne. Y una mañana muy tempranito a la ventana fui y me asomé, con el pañuelo le hice señal, cogí la roma y me fui con él. No vaya a ti, no vaya a más, al paseíto del otro mar, por el trompea, los zapatito, los zapatito de carne. No vaya a ti, no vaya a más, al paseíto del otro mar, por el trompea, los zapatito, los zapatito de carne. No vaya a más, al paseíto del otro mar, por el trompea, los zapatito de carne. No vaya a más, al paseíto del otro mar, por el trompea, los zapatito de carne. No vaya a más, al paseíto del otro mar, por el trompea, los zapatito de carne. No vaya a más, al paseíto del otro mar, por el trompea, los zapatito de carne. ¡Gracias! 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 No me hablen, no me hables, no me hables así, no me mientas me nervves, me encuentras Yo no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mi fallo, al final me tendrás a tu suelta Y no me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me trates así Yo no sé qué tiene de malo, querer y conmigo estoy queriéndote Y si un día comías de mi mano, ¿por qué hoy no has de reconocerlo? No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me trates así De cada día bueno, tú no aceptas el consejo Te molesta, pero evitas que te hables de mí Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana La mantienes bien cerrada solamente para mí No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele, que me trates así No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me trates así No me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me trates así No me hables 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 así Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.